Hola, este es el tercer video de la lección 8 sobre procesamiento de imágenes a color del curso de procesamiento digital de imágenes. En esta lección vamos a ver primero, en este video vamos a ver primero los tipos de procesamiento a color con que contamos y vamos a ver dos tipos particulares de algoritmos de procesamiento a color completo. Primero, lo que quiero comentarles es que existen tres formatos usuales para el procesamiento de imágenes a color. El primero es lo que llamamos procesamiento en pseudocolor, el segundo es procesamiento por canales y el procesamiento completo es quizá el más complejo de los tres modos de procesar imágenes a color. En pseudocolor el objetivo primordial es resaltar detalles de una imagen escalar o un canal de información a un observador humano. O sea, el destino final es hacer que algo sea más visible para un observador humano. La entrada va a ser un canal, lo que quiere decir es que es una imagen de XY, pasamos a un único valor escalar que puede ser de 0 a 1, de 0 a 255, lo que quieran, y esta imagen de entrada la queremos transformar a algo a color. ¿Cómo la hacemos? Simplemente generamos una imagen con tres canales que pueden ser por ejemplo RGB, o pueden ser XYZ, o puede ser XY, o puede ser cualquiera de los espacios de color que vimos, pueden ser estos canales que conforman la imagen a color. Y entonces lo que vamos a hacer es tomar el canal de entrada y aplicarle algún mapeo, F1, F2 y F3 a cada canal en particular. Estos mapeos hay de gran cantidad de tipos, que puede ser que por rangos de valores afecta de una u otra forma, o puede ser simplemente una función que lo eleva al cuadrado, o lo que sea. Entonces, por ejemplo, algo que tal vez todos conozcan son las imágenes térmicas, en donde, por ejemplo, le asignamos a colores, a temperaturas muy bajas, colores oscuros, a temperaturas muy altas, colores más claros, y ahí nos buscamos alguna gama de colores que nos represente cada valor en particular. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que colores claros son temperaturas altas, esta es una imagen de un buitre tomada del internet, el autor de esta imagen es Arno Cohen. Otro tipo de imágenes o de u aplicaciones es la visualización de etiquetas. Por ejemplo, déjenme buscar aquí una imagen, tenemos a Lena en una distorsión, digamos, que lo que hicimos fue cuantificar los colores o los grises de este canal a solo 8 valores, por ejemplo. Y nos interesa ver aquí regiones contiguas de un valor donde se encuentra. Entonces, hay ciertas zonas donde, digamos, nos es difícil ver que si hay regiones más pequeñas o más grandes, y aquí podemos aplicar, por ejemplo, una visualización de etiquetas, que lo que nos hace es asignarle a cada etiqueta un color bastante contrastante con el de sus vecinos, de modo que nos quede más fácil ver dónde hay regiones aisladas. Otro tipo de aplicación es, por ejemplo, tenemos un canal corriente de Lena, y la idea va a ser que este canal lo podemos visualizar, por ejemplo, solo con colores rojos. Esto correspondería a esta anotación que tenemos aquí arriba, a que F1 es la función identidad, pero F2 y F3 son iguales a cero. Lo mismo podemos hacer con el canal verde, o con el canal azul, o incluso decir que, ok, lo que es oscuro corresponde a un matiz cero, y lo que es claro corresponde al matiz de 360 grados, digamos, en los espacios de color de ese tipo. Entonces obtenemos imágenes de esta forma. También yo puedo a este canal, bueno, además de hacer esto, aplicarle diferentes transformaciones que ya hemos visto, como ecualización de histograma, lo puedo aplicar, y después usar estos mapeos de color. Ok. Entonces, esos son típicos ejemplos de aplicaciones de procesamiento en pseudocolor. El punto importante aquí es que nuestra imagen de partida es escalar. Eso empieza a modificarse un poco con el procesamiento por canales. Donde nuestra entrada es ahora una imagen a color. ¿Qué va a tener canales? De nuevo, estos pueden ser canales como el RGB, o podemos tener los canales XYZ, o podemos tener XYY, o podemos tener lo que ustedes quieran. Y la idea es, entonces, nuestra función de salida va a ser el mismo u otro espacio de color, vamos a tener canales, que se obtienen procesando cada uno de los canales de la imagen de entrada, por separado. Ok. Entonces, yo proceso el primer canal, el segundo canal, el tercer canal, y así genero una nueva imagen. Ok. Este procesamiento por canales lo vamos a ver aquí también con el visualizador de la LTI-LIP. Por ejemplo, yo lo que puedo hacer es decirle al canal de intensidad, que es un canal usado, bueno, de los canales recomendados no usar más, yo puedo decirle que ecualice ese canal, manteniendo la cromaticidad. Entonces, vemos un cambio radical en la imagen de color. Yo puedo decirle que me aplique esa ecualización de histograma solo al canal rojo, o solo al canal verde, o solo al canal azul. Ok. Aquí lo que estoy haciendo es, tomando la imagen original, separarla en algún espacio de color, y cada canal hacerle un determinado tipo de procesamiento. Yo puedo aplicarle la ecualización de histograma a los tres canales a la vez, o solo al canal de intensidad. Ok. Existe, por eso, una enorme variabilidad, digamos, de todos los algoritmos que podemos aplicar de esta forma. Bien. En el procesamiento completo, que eso es lo que ya podemos llamar, de verdad, procesamiento de imágenes a color, lo que queremos es usar, no solo la información de cada canal por separado, sino, la información que tenemos por la interrelación entre los canales. Entonces, tenemos nuestra imagen de entrada, que es a color, y la idea va a ser que vamos a usar funciones que toman información de este espacio de color, y nos van a producir un valor escalar. Y este valor escalar va a ser parte de los nuevos componentes de color de la imagen de salida. O sea, ahora, estas funciones reciben la imagen de color entera a la entrada, y nos van a producir un escalar. Mientras que vean que en el caso anterior, lo que entraban aquí eran los canales separados de la imagen de entrada, pero ahora entra la imagen de entrada completa, y así vamos a obtener entonces los nuevos valores de la imagen de salida. Cuando la salida es solo un canal, o sea, ya no tengo una salida vectorial, sino simplemente una salida escalar, que puede ser, digamos, este F1 de I vectorial XY, ¿ok? En este caso, también hablamos de procesamiento completo. Porque la idea es que estamos recibiendo información ya en el espacio de tres dimensiones, y yo la puedo obtener. De hecho, los dos algoritmos que vamos a revisar son de esta naturaleza, no de esta otra. Los dos algoritmos van a ser el de bordicidad de imágenes, o sea, cómo podemos en imágenes a color extraer información de dónde hay bordes. Y por otro lado, tenemos mapas de probabilidad de color, que la idea aquí va a ser determinar qué tan probable algunos píxeles pertenecen a un objeto usando únicamente la información de color. Ok. En cuanto a bordicidad, en inglés a esto se le denomina el etchness, bordicidad va a ser como una medida de la discontinuidad de la intensidad de una imagen. Ok. Tradicionalmente, y esto lo vamos a repasar en unas dos lecciones, lo que vamos a usar para bordicidad es o la magnitud del gradiente, que ya vimos gradiente, donde estas derivadas de la imagen en X y en Y lo hacemos utilizando kernels de Sobel, Andro y Roberts con la convolución. Ok. Entonces, si calculamos el gradiente, la magnitud de ese gradiente es un indicador fuerte de bordicidad porque nos detecta dónde hay cambio. O también podemos usar el aplasiano, que hemos definido como la suma de las segundas derivadas en X y en Y de una imagen escalar. Ese es el punto. Esto, como les digo, los vamos a retomar cuando veamos detección de bordes. Sin embargo, ¿qué podemos usar cuando nuestra imagen de entrada no es una imagen en tono de gris sino una imagen a color? Entonces, algunos autores lo que dicen es, bueno, calculemos la bordicidad usual, o sea, la magnitud de gradiente o el aplasiano del canal rojo por un lado, del canal verde por otro lado y del canal azul por otro lado. Y lo que vamos a hacer es calcular cuál es el valor máximo de bordicidad de cada canal por separado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que llamaríamos la bordicidad de la imagen a color. También podríamos hacer el promedio de la bordicidad de cada canal o sacar la mediana de la bordicidad de cada canal. ¿Ok? El detalle es que todos estos métodos en realidad estamos ignorando la interrelación entre los canales. ¿Ok? Solo estamos viendo cada canal por separado, pero no si el rojo y el verde se mueven de forma conjunta o cosas de ese tipo. Entonces, lo que vamos a usar es un concepto que se llama la derivada direccional máxima o la MDD Maximal Directional Derivative. Esta idea viene desde 1991 con Kumani refinada después Green Shields en el 99. Esta idea es bastante interesante y lo que vamos a hacer es definir qué es la derivada direccional primero. ¿Ok? Nosotros imaginémonos que aquí tenemos la imagen ¿Ok? Tenemos un pixel por acá y vamos a tener un vector U. ¿Ok? En esta dirección U yo me quiero mover ¿Ok? Entonces, yo tengo algún valor de esta imagen por aquí que voy a representarlo por ahora a escalar pero vean que tengo prácticamente esto tres veces esto lo tengo para el primer canal para el segundo canal y para el tercer canal o N veces si usamos imágenes de más canales. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo un valor a una distancia T yo tengo otro valor de la señal. ¿Ok? Entonces, lo que quiero encontrar es cuál es la derivada en esta dirección U o sea, cuál es la tasa de cambio en este punto aquí. Si yo tengo por ejemplo que mi función en esta dirección U hacia esta curva entonces, yo quiero ver cuál es la pendiente aquí en esta curva pero en esta dirección U Eso es lo que se llama la derivada direccional Tengo tres componentes ¿Ok? Tengo la componente del canal rojo, verde y azul por ejemplo Entonces, tengo una derivada en U para rojo una derivada en U para verde otra derivada en U para azul O sea, la derivada de D en la dirección U Ok Vamos a necesitar por aquí la definición del Jacobiano donde el Jacobiano es también tengo una imagen compuesta por diferentes canales lo que voy a hacer es derivar cada canal con respecto a X y con respecto a Y de nuevo, recuerden que estas derivadas se pueden calcular aplicando por convolución el Sobel o el kernel Roberts o cualquiera de los kernels que vimos entonces digamos que esta línea la derivada en X y respecto a Y del canal rojo la que sigue con respecto al canal verde y la que sigue con respecto al canal azul ¿Ok? Entonces tengo la derivada de X y de Y Bien, resulta que yo puedo calcular la derivada direccional de una imagen en la dirección U simplemente multiplicando el Jacobiano por el vector U el vector U es un vector unitario Entonces, vean que tengo la matriz esta de, digamos, llamémoslo canal rojo X canal rojo Y canal verde X canal verde Y y canal azul X canal azul Y ¿Ok? Este es el Jacobiano donde este sub X me dice que estoy derivando respecto a X y el R me dice que es el canal rojo verde azul por poner un ejemplo por supuesto se aplica en otros espacios de color y a esto lo vamos a lo vamos a multiplicar por la dirección en la que yo quiero derivar que va a estar dado por dos valores UX y UY tales que U cuadrado más U de X al cuadrado más U de Y al cuadrado eso es igual a 1 bien, entonces aquí esto me va a dar la derivada direccional que como les comentaba esto tiene tres tres direcciones o tres valores digamos entonces este valor por UX más este valor por UY va a ser el valor que va a ir por aquí y prima digamos el rojo el y prima del verde y el y prima del azul ok entonces la derivada direccional va a estar dado por este producto ahora recuerden las normas de Minkowski estas normas son una generalización de la norma euclidiana o sea lo que me mide la magnitud de un vector de hecho si tenemos M igual a 2 es la norma euclidiana que conocemos siempre o sea lo que me mide simplemente la magnitud de un vector podemos usar la norma 1 que se llama la de bloques de Manhattan o la norma infinito o cualquier otra norma la intermedia veamos esta norma porque lo que vamos a hacer es vean que la salida de la derivada direccional sigue siendo un vector ok un vector que me dice cuál es la tasa de cambio en X bueno en el primer canal segundo canal y tercer canal tengo las tres tasas de cambio entonces yo lo que puedo definir es a través de la norma una tasa de cambio completa para los tres canales es decir la norma de este producto es lo que vamos a llamar la máxima derivada bueno esto se llama así como está nada más se llama la derivada direccional o la magnitud de la derivada direccional calculada a través de la norma M ok entonces la máxima derivada direccional es aquel conjunto de vectores o más bien es el valor que toma esta norma máximo para todos los posibles vectores vamos a verlo aquí matemáticamente ok yo tengo un vector U que tiene magnitud 1 y yo voy a hacerlo girar o sea si estos son mis ejes tengo aquí un punto tengo un vector U y yo voy a hacer que esta cosa recorra todos los posibles direcciones ok entonces el la derivada direccional va a estar dada a través de los vectores que hacen que esto sea máximo ok o sea son aquellos vectores todos los vectores que produzcan que este valor de derivada sea máximo o sea que la magnitud de la tasa de cambio sea máxima ok el detalle es ok parece que esto está complicadísimo de calcular más o menos no tanto resulta bueno vean aquí tenemos el Jacobiano que es esta matriz de teníamos tres filas y dos columnas o sea CRX CRY etcétera 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 esta sería una matriz de dos por tres y esta sería una matriz de tres por dos ok cuando yo multiplico estas dos cosas me va a quedar una matriz de dos por dos ok y resulta que estos vectores donde se encuentra el mayor valor de la derivada direccional están dados están dados por los vectores propios o los eigenvectores como le quieran decir de este sistema ok o sea esta matriz de dos por dos tiene sus eigenvectores y sus eigenvalores que son aquellos vectores y escalares que cumplen esta ecuación y resulta que estos eigenvectores me dicen exactamente cuál es la dirección de mayor cambio incluso el eigenvector que tenga el mayor eigenvalor esa es la la dirección de mayor cambio ok entonces los vectores su cero van a estar dados por vectores unitarios que simplemente tomo el eigenvector y lo divido entre su norma y ya tengo entonces la dirección de mayor cambio el que tenga el mayor eigenvalor ese va a ser exactamente la dirección que ando buscando entonces puesto que esta matriz es de dos por dos resulta que calcular los eigenvalores y eigenvectores de matrices de dos por dos es relativamente simple se resuelve a resolver una simple ecuación cuadrática y se obtienen los valores entonces para cada pixel bastante rápido ok entonces este valor máximo de hecho podemos usar aquí este eigenvalor como el valor máximo o podemos usar precisamente este valor máximo obtenido digamos la magnitud de la tasa de cambio máximo en una determinada dirección a eso lo podemos definir ya como nuestra bordicidad pero también podemos definir como bordicidad algo que me diga la razón entre los dos valores propios la razón o la diferencia entre el valor propio más grande y el más chiquitillo cuando obtengo dos valores propios iguales pues cuando el cambio es igual en todas las posibles direcciones o sea no hay ninguna dirección dominante en la que yo tenga un máximo cambio de color en ese caso tengo los dos eigenvalores iguales entonces en ese caso mi contraste de color sería cero ok en cambio cuando yo tengo un cambio muy fuerte por ejemplo en un borde que hay un cambio muy fuerte de color voy a tener una derivada direccional muy fuerte en donde está el borde ok digamos ahí hay este cambio entonces en esta dirección voy a tener un cambio muy fuerte y en la otra voy a tener un cambio pequeño por lo tanto esta diferencia de eigenvalores va a ser muy fuerte y así entonces esta magnitud de contraste de color será bastante útil para indicar bordicidad si les interesa ver como se implementa todo esto pues pueden ver la clase color contrast gradient en donde está implementado este método en la biblioteca bien aquí vemos un ejemplo sencillo para ilustrar por qué es útil tener este concepto de contraste de color esta imagen que vemos aquí bueno es una imagen donde todas las filas digamos son iguales el color el canal rojo de esta imagen tiene esta forma esto tiene aquí una pendiente relativamente pronunciada los canales verde y azul podríamos decir que es el canal cian tiene este otro otro perfil donde esta pendiente que tenemos aquí es menos pronunciada que esta otra entonces si usamos los métodos propuestos por sonca y ellos que es por ejemplo mi mi bordicidad va a estar dada por el máximo de los gradientes observen que veía este gradiente de rojo dominaría y entonces el máximo gradiente se ve de esta forma o sea esta es la magnitud del gradiente aquí me faltó poner estos valores de acá o sea la magnitud entonces vean que prácticamente esto no vería ningún cambio no vería ningún cambio en el gradiente mientras que perdón el contraste de color es evidente que si se nota aquí los cambios donde tenemos cambios de valores independientemente de que el color rojo domine ok entonces aquí vemos de hecho se nota un cambio donde hubo un cambio brusco del canal rojo aquí pero también se notan todos los cambios que tenemos aquí en todas estas esquinas por ejemplo y todos los cambios ok aquí aparecen todos bien el segundo problema que vamos a revisar es el problema de generar mapas de probabilidad color la idea aquí es y ya algunos de ustedes incluso han mencionado interés en buscar algún algoritmo que por ejemplo pueda seguir en una secuencia de imágenes algún objeto de color rojo por ejemplo entonces el problema está en ya volvemos a lo que les dije que vamos a estar repitiendo mucho en este curso en el proceso de formación de imágenes no solo tenemos un color de objeto rojo sino que vamos a tener la iluminación que nos va a reflejar en este objeto antes de que llegue al observador humano o a la cámara web ok entonces lo que nosotros vemos aquí va a depender de la fuente de luz ok va a depender de la superficie del objeto y va a depender de los sensores de los sensores que tengamos acá lo más difícil para hacer digamos programitas que nos rastreen objetos de un determinado color es que este color del objeto siempre lo vamos a percibir diferente porque si estamos en la parte de sombra del iluminante entonces el color que se va a percibir es más oscuro que aquel en que le da la luz directamente entonces toda esa variabilidad de los colores que estamos capturando hace muy difícil poder definir ok al final de cuentas que es el color del pixel que necesito escoger entonces este modelo de probabilidad de color ataca exactamente este asunto entonces la idea va a ser establecer un modelo de color que ese modelo de color lo vamos a generar a partir de imágenes de entrenamiento ok el objeto rojo lo presentamos desde diferentes perspectivas quizá con diferentes fuentes de luz en diferentes condiciones de iluminación y nosotros vamos a especificar en esas imágenes de muestra donde está el objeto que nos interesa ok decimos queremos objetos de este color más o menos y listo con eso vamos a generar entonces modelos de color para una clase que vamos a llamar el objeto de interés y vamos a establecer modelos de color para lo que no es ese objeto que nos interesa ok entonces la idea va a ser a partir de una imagen generar otra imagen de probabilidad ok tenemos aquí alguna imagen con nuestro objeto y lo que queremos es una imagen de probabilidad que nos diga ok es muy probable que estos pixeles que están por acá pertenezcan al objeto que usted anda buscando y es muy poco probable que estos otros objetos pertenezcan a perdón que estos otros pixeles pertenezcan al objeto que anda buscando como hacemos eso la idea va a ser establecer estos modelos del objeto que esos lo vamos a hacer a través de histogramas ok si ustedes recuerdan histograma es simplemente una una estructura de datos un concepto matemático un ente matemático donde lo que vamos a hacer es contar cuantos pixeles tienen un determinado valor ok ahora digamos en un espacio RGB de hecho hay un artículo muy interesante que dice que es un artículo de autores Jones y Rec estos dos autores lograron demostrar matemáticamente que es independiente que espacio de color usemos para estos histogramas o sea lo podemos hacer en el RGB en XYZ en el que ustedes quieran en realidad la información que se mantiene es la misma entonces no vale la pena complicarse la vida haciendo conversiones de espacios de color digamos vamos a partir este espacio aquí muy simple en déjenme hacer esto un poquito más recto ok vamos a tener aquí este espacio lo podemos partir digamos en tres por acá en tres por acá y lo partimos en tres por allá al final de cuentas lo que vamos a tener es un cubo donde tenemos subcubos aquí ok vamos a ver si logro pintar alguno de estos bien ok entonces lo que vamos a hacer es contar en nuestras imágenes de entrenamiento cuantos pixeles caen en cada uno de estos cubos ok del espacio de color y luego podemos dividir digamos aquí tenemos 10 pixeles cayeron en este cubo de color pero en realidad usé una muestra de 1000 pixeles entonces sé que hay una probabilidad de un 1% que que un pixel tenga este color digamos a partir de las imágenes de entrenamiento eso digamos esta evaluación de cuantos pixeles caen en una celda dividido entre el número total de pixeles considerados es lo que vamos a llamar la probabilidad de que el color se aparezca en un determinado objeto porque yo supe cuando creé este histograma cuáles fueron los pixeles del objeto que a mi me interesa modelar ok tengo que hacer este histograma para vean bueno vean que del histograma prácticamente nada más dividir entre el número de elementos considerados para hacer el histograma ya obtengo esta probabilidad ok y lo mismo tengo que hacer para los pixeles que no que pertenecen al no objeto digamos o sea tengo objeto y tengo fondo si quieren decirlo así tengo objeto y no objeto y entonces hago otro histograma para todos los pixeles que sé que no pertenecen al objeto para establecer ese modelo de color del no objeto ok ahora lo que a mi me interesa calcular es en realidad la probabilidad de que si yo tengo un determinado pixel entonces un determinado color perdón para un pixel entonces ese pixel pertenezca a un objeto ok o sea vean que es al revés aquí yo sé yo supe cuando estuve haciendo estos modelos cuáles pixeles pertenecen al objeto porque yo a mano lo pinté ok y entonces tengo esa lista de colores y esa lista de colores las meto en el histograma y de ese histograma obtengo estas probabilidades pero lo que yo ando buscando es después cuando yo tengo una imagen y yo tomo un pixel calcular la probabilidad de que con el color que estoy viendo en ese pixel entonces eso sea un objeto el objeto que ando buscando ok y para encontrar esta probabilidad nos vamos a basar en el teorema de Bayes el teorema de Bayes lo que nos dice es que si yo ando buscando la probabilidad de A dado B eso yo lo encuentro utilizando la probabilidad de B dado A o sea este orden aquí se invierte multiplicado por la probabilidad de que ocurra A de todas formas dividido entre la probabilidad de B cada uno de estos términos recibe un nombre P de A dado B es lo que vamos a llamar la probabilidad a posteriori P de B dado A es lo que vamos a llamar el valor de verosimilitud en inglés a esto se le llama likelihood ok la probabilidad de A es lo que se llama la probabilidad a priori o sea eso es algo que yo sé a priori que A ocurre con tanta probabilidad independientemente de si se da B o no y P de B es una constante de normalización para que esto siga representando una probabilidad en el caso concreto que estamos hablando entonces la probabilidad de que un pixel pertenezca a un objeto dado su color va a ser igual a la probabilidad de que ese color ocurriese en el objeto que esto fue el histograma multiplicado por la probabilidad que yo sé de que el objeto ocurre en una imagen y si puede ser objeto o no con igual probabilidad pues esta cosa sería .5 entre la probabilidad de que el color se ocurra siempre utilizando las reglas de probabilidad podemos calcular esta probabilidad o sea factor de normalización como la probabilidad C es siempre la probabilidad de C dado objeto multiplicado por la probabilidad de que algo sea objeto o perdón más la probabilidad de que se ocurra en el no objeto o en el fondo multiplicado por la probabilidad de que el no objeto ocurra ok se sabe además que algo es objeto o no es objeto solo esas dos posibilidades tenemos entonces la probabilidad del no objeto es igual a 1 menos la probabilidad del objeto ok entonces estas con estas reglas podemos hacer fácilmente el establecimiento de mapas de probabilidad de color ustedes pueden ver un ejemplo completo de esta técnica en ejemplos de la LTLIP se llama color probability la clase y la clase que finalmente implementa todo esto se llama color probability map ahí pueden ver el código de como se hace esto de hecho en esta clase van a ver otros otras clases de la biblioteca que se encargan de estimar los histogramas o sea ustedes les dan un conjunto de imágenes a esas clases con unas máscaras de que pixeles pertenecen o no a objetos y él les calcula los histogramas que pueden usar aquí ya hay un ejemplo de hecho corrido con exactamente esas esas clases que les acabo de mencionar usando como datos los autores que les mencioné antes Jones y Rec hicieron mapas de probabilidad de piel ok cuáles son los colores típicos en piel y ellos publicaron unos histogramas ya listos de cuáles son esos mapas de hecho en la LTLIP los encuentran en el directorio LTLIP2 creo que en datos ahí encuentran los histogramas de piel y entonces con esos histogramas de piel se calculó esta imagen ok ustedes ven aquí que todo lo que es piel sale con un color bastante claro todo lo que no es piel o tiene colores muy poco típicos para la piel sale en color bastante oscuro sin embargo este color rojizo aparece aquí más o menos como que eso podría ser piel si ustedes ven esta sección aquí de la cara de Bárbara pues es un color muy parecido a este que está aquí simplemente porque por la iluminación que tenemos la sombra hace un color rojizo vean que atrás de hecho tenemos algunos colores que salen altamente probables esta parte por aquí dice que tiene un color altamente probable de piel también es un color rojizo partes de esta silla pues tiene colores también muy parecidos a piel entonces digamos que son errores naturalmente esperables porque simplemente estamos usando información exclusiva de color para decidir si algo es piel o no ok bien esto se usa montones por ejemplo estos modelos de color se usan montones en detectar caras por ejemplo entonces uno hace un modelo de piel y en imágenes puede con esto buscar caras bien que vimos vimos que existen diferentes técnicas de procesamiento a color pseudo color procesamiento por canales o el procesamiento completo y vimos dos algoritmos de procesamiento completo vimos una detección de bordicidad o cálculo de bordicidad que se basa en calcular el jacobiano de la imagen a color y luego vimos como calcular probabilidades basadas en información de color con esto concluimos la lección de tratamiento de imágenes a color pero vamos a seguir retomando de vez en cuando el tema en otros tópicos